Hola amigos, les habla el Dr. Camilo Cruz y hoy me encuentro aquí en el Parque de la Recoleta, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, la capital argentina. Quiero hablarles de las expectativas y de lo importante que son las expectativas que tengamos de nuestro día, de nuestras metas y de las demás personas. Quizás tú hayas escuchado aquel dicho que dice, hay que ver para creer, pero lo cierto es que ese dicho está totalmente errado. Hay que creer para poder ver. Tú tienes que creer que puedes triunfar para poder triunfar. Antes de que una meta se haga realidad, tú tienes que creer que es posible que sea así. Tus expectativas al comienzo de una nueva empresa o al comienzo de un proyecto o inclusive al comienzo de cada día, le dicen al mundo qué es lo que esperas de él. Si es una actitud de triunfo, le estás diciendo que esperas triunfar y que no vas a permitir que cualquier obstáculo te pare de lograr las metas que deseas alcanzar. Recuerda, tú no tienes la clase de vida o la clase de día o la clase de relaciones que quieres tener. No, tú tienes la clase de día, la clase de vida y la clase de relaciones que esperas tener. Porque todo el mundo quiere triunfar. Pregúntale a cualquier persona si quiere triunfar y te darás cuenta que todo el mundo te dice que sí. Pero ahora, pregúntale si espera triunfar. Y observa lo que sucede. Muchos comienzan a dudar. Muchos comienzan a preguntarse si tienen lo necesario para triunfar, si tienen las fortalezas necesarias para hacer su sueño realidad. Así que el día de hoy quiero invitarte a que comiences cada día con grandes expectativas. Grandes expectativas acerca de tu día, de tus talentos, de tus sueños, de tus metas y de las demás personas. Desde Buenos Aires, Argentina, nos vemos en la cumbre del éxito.